Reglas comerciales para un usuario autogenerador menor de 100 kilovatios. Resolución CREC 174 de 2021. En este video le enseñaremos cómo un comercializador debe hacerle la liquidación a un usuario autogenerador con capacidad de menos de 100 kilovatios. Esto para el pago de excedentes de energía, en los casos en los que se aplique crédito de energía. Supongamos que usted es un usuario de energía que quiere empezar a autogenerar. Tiene un consumo promedio mensual de energía de 200 kilovatios hora al mes, pero todavía no cuenta con paneles solares. La empresa comercializadora le cobra cada kilovatio hora de energía que usted utiliza a 500 pesos. A esto se le llama costo unitario de prestación del servicio o CU. El costo de su factura mensual será de 100 mil pesos, que corresponde a 200 kilovatios hora al mes que usted gastó de energía. Multiplicado por 500 pesos por cada kilovatio hora que le cobra la empresa comercializadora. Los 500 pesos por cada kilovatio hora pagarán, primero, lo que le cuesta al comercializador la facturación y medida, es decir, el componente C de su factura. Segundo, lo que se le paga a los generadores que hicieron posible que usted tuviera energía en su hogar, componente G en su factura. Tercero, lo que se le paga al encargado del mantenimiento y operación de las redes de distribución de energía, componente D en su factura. Cuarto, lo que se le paga al agente encargado del mantenimiento y operación de redes de transmisión, componente T. Quinto, lo que se paga por otros componentes debido a pérdidas de energía, componente PR, R y restricciones del sistema, componente R en su factura. Por tanto, esos 500 pesos por kilovatio hora que le cobra su comercializador ayudan a pagar todo lo que le nombré anteriormente, que corresponde a la cadena para poderle prestar el servicio de energía. Ahora bien, usted no solo es un usuario que consume energía, sino que ahora quiere generar energía por medio de paneles solares. Los utilizará para generar energía unas horas al día, sin entregar excedentes a la red. Y además, el resto del tiempo gastará la energía que le entrega a su comercializador. Como se muestra en la gráfica, la parte que sobresale y está sombreada en gris es la energía que usted utilizará de su comercializador. Ahora, mire la nueva gráfica. La curva en verde simula la energía utilizada mediante paneles solares, y el espacio en gris corresponde a la energía que usted seguirá consumiendo con su comercializador. Recordemos que usted es un usuario que consume 200 kilovatios hora al mes, y el panel solar que usted instaló tiene una capacidad de 5 kilovatios. Por lo tanto, en una hora aproximadamente podrá generar el valor de su capacidad multiplicado por su eficiencia, que en otras palabras, representa lo que realmente producirá de energía. Es así como 5 kilovatios hora por 12% de eficiencia es igual a 0,6 kilovatios hora. ¿Qué es lo que realmente generó de energía por hora? Tenga en cuenta que esto es solo un ejemplo, y cada usuario autogenerador debe realizar sus propios cálculos con base en el diseño de la instalación y el recurso solar disponible en su ubicación. En un día que el recurso solar esté presente desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, tendría usted 8 horas de sol disponible para generar. Así, la energía que puede autogenerar en un día corresponde a la multiplicación del valor de lo que realmente se produce en una hora de generación con paneles solares, es decir, 0,6 kilovatios por las 8 horas de sol disponibles, lo que le daría la posibilidad de autogenerar 4,8 kilovatios hora al día. Similarmente para un mes, usted deberá multiplicar lo generado en un día por 30 días para obtener el valor agregado del mes. Así, 4,8 kilovatios hora al día por 30 días es igual a 144 kilovatios hora al mes. Entonces, en un mes, usted producirá 144 kilovatios hora al mes para el consumo. Si su consumo normal es de 200 kilovatios hora al mes y autogenera 144 kilovatios hora al mes, puede reducir el consumo mensual de energía restándonosle a los 200 kilovatios hora al mes consumidos los 144 kilovatios hora al mes autogenerados, y le daría 56 kilovatios hora al mes, los cuales debe obtener de su comercializador. Así, su comercializador ya no tendría que cobrarle los 200 kilovatios hora al mes, sino que le cobraría 56 kilovatios hora al mes a un precio de 500 pesos por kilovatio hora del costo unitario de prestación del servicio. Lo que quiere decir que usted ya no pagaría una factura de 100 mil pesos con un consumo de 200 kilovatios hora al mes, sino que pagaría una factura de 28 mil pesos con un consumo de 56 kilovatios hora al mes. Redujo así 72 mil pesos el valor a pagar. Ahora bien, usted no solo quiere autogenerar energía para su propio consumo, sino que quiere generar energía para venderle al Sistema Interconectado Nacional. Nuevamente lo remitimos a la gráfica. La parte que sobresale en amarillo corresponde a la energía producida y que usted le entregará a la red del Sistema Interconectado Nacional. La parte en verde es la que usted produjo con paneles solares y la que autoconsumió en su hogar. Y la parte en gris es toda la energía consumida de la red. Obsérvese que aún teniendo energía exportada a la red, la cantidad exportada a la red no supera la cantidad consumida de la red, es decir, la parte en gris es mayor que la parte en amarillo. Para el usuario en este caso se aplicaría lo que se denomina el crédito de energía, solo para lo que se le entregue a la red, la parte en amarillo. Supongamos ahora que, bajo este ejemplo, los paneles solares que usted adquirió tienen una capacidad de producir energía por valor de 170 kilovatios hora al mes. Para efectos del ejemplo, de esos 170 kilovatios hora al mes, 150 kilovatios hora al mes los utilizará para su propio consumo y le sobran 20 kilovatios hora al mes para entregar a la red. Además de eso, usted utiliza 50 kilovatios hora en el mes que le proporciona su comercializador. Si suma lo que le entrega su comercializador, 50 kilovatios hora al mes, más lo que se produce con el panel solar para su propio consumo, 150 kilovatios hora al mes, le da un total de 200 kilovatios de energía que consumió la red y los paneles al mes. Observe que le sobran 20 kilovatios hora al mes de energía producida para entregarle a la red. Estos 20 kilovatios hora al mes son canjeables con su comercializador. Así, ya no pagaría por los 50 kilovatios hora al mes que le entrega su comercializador, sino que le restaría 20 kilovatios hora al mes que le vendió a la red. Lo remito nuevamente a la gráfica. Usted estaría canjeando la parte amarilla con una parte de lo que está sombreado en gris. Sin embargo, seguiría pagando por ese intercambio de energía el componente de comercialización C, el mismo del que le hablé al principio de este video, y que corresponde a lo que le cuesta al comercializador la facturación y medida. En este ejemplo, usted paga 50 pesos por kilovatio hora, solo por lo que le corresponde a esta componente C, facturación y medida. Recordemos que este pago es debido a que la red estuvo disponible para poder realizar dicho intercambio de energía. Por lo tanto, por el intercambio de la parte en amarillo, que es 20 kilovatios hora al mes, el usuario pagaría 20 kilovatios hora al mes multiplicado por 50 pesos por kilovatio hora, que es igual a 1.000 pesos. Ahora bien, dado que su entrega de energía no superó su consumo, le queda faltando pagar la parte en rojo, la cual se valora al precio del costo unitario de prestación del servicio, ya que esa parte de energía no tuvo crédito. Por lo tanto, el cálculo sería así. El pago por la parte en rojo es igual a 30 kilovatios hora al mes multiplicado por 500 pesos por kilovatio hora, que es igual a 15.000 pesos. Finalmente, el pago total del usuario bajo este ejemplo es de 15.000 pesos de la energía que paga a precio completo del costo unitario de prestación del servicio más 1.000 pesos que paga por los kilovatios intercambiados con la red, para un total de 16.000 pesos. Recordemos que, sin paneles, el valor a pagar de su factura sería de 100.000 pesos. Se está ahorrando 84.000 pesos. Un último ejemplo. Usted es un usuario autogenerador que instaló paneles para autogenerar no solo su energía, sino que los paneles le entreguen a la red un valor agregado mensual que es superior a su consumo del mes. Nuevamente lo invito a ver la gráfica. La parte en gris corresponde a la energía que usted consumió. La parte en verde corresponde a la energía que autogenera para su consumo y la parte en amarillo la que le sobra y le venderá a la red. Ya no solo los paneles generarán 170 kilovatios hora al mes, sino 360 kilovatios hora a mes. Ya no intercambiaría una parte con el ejemplo anterior, sino canjearía toda la parte en gris. Recuerde que el total de energía consumida y entregada por su comercializador es de 50 kilovatios hora a mes, y como debe pagar el componente C, facturación y medida, debido a que la red estuvo disponible para poder realizar un intercambio de energía, usted pagará a su comercializador 50 pesos multiplicado por 50 kilovatios hora a mes, es decir, 2.500 pesos. Ahora bien, dado que su entrega de energía superó su consumo en el mes, en este caso, el pago es del comercializador al usuario. Así, el comercializador debe pagar al usuario a precio de bolsa la energía sobrante. Podemos asumir que el precio de bolsa es de 120 pesos por kilovatio hora a mes. El usuario canjeó 50 kilovatios hora a mes. Le sobran 160 kilovatios hora a mes que entregó a la red. Por lo tanto, estos 160 kilovatios hora a mes deben ser pagados por el comercializador a 120 pesos por kilovatio hora a mes. Multipliquemos entonces 160 kilovatios hora a mes por 120 pesos por kilovatio hora a mes. El comercializador debe pagarle al usuario 19,200 pesos. Por lo tanto, el comercializador le pagará al usuario 19,200 pesos y le restará 2,500 pesos para un total de 16,700 pesos. En conclusión, bajo este ejemplo, el usuario no tendría que pagar nada y al contrario recibiría dinero. En todo caso, el excedente que se valora a precio de bolsa tiene un pago hora a hora que se detalla en la resolución. Aquí solo se muestra un ejemplo simplificado, asumiendo un precio mensual. No olvide que los usuarios autogeneradores a pequeña escala tienen mecanismos de protección, derechos y deberes contenidos en la resolución 135 de 2021, los cuales los invitamos a revisar. Además, cuando un usuario encuentre que un agente comercializador o un operador de red no están siguiendo las reglas establecidas, primero deberá realizar el reclamo ante estos. Y si no se tiene una respuesta adecuada, deberá interponer la queja ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidad que está encargada de vigilar que se cumplan las reglas.